Con el sabor sólico de... Atontes de los grupos de popes No puedo olvidarte Y no logro dejar el reparto de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos te siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? ¡Oye, qué buena! No, no quiero olvidarte Te falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me desvieres Yo sé que te cuesta Volver a mirarte Otra vez Oh, no puedo olvidarte Y no logro dejar el reparto de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos te siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Tú, tu cuerpo y mi cuerpo No, no puedo olvidarte Te falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me desvieres Yo sé que te cuesta Yo sé que te cuesta Volver a mirarte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez